¿Te pasa lo que le pasa a tan poca gente? ¿Tú estás viendo tus sueños? Sí, sí. Vale, mis sueños. Yo creo que tengo muy claro que fue mi sueño el día que debuté con el primer equipo como jugador y tengo mis sueños cuando me dijeron que sí podía entrenar al primer equipo. Para eso yo creo que tenía muy claro que ese iba a ser uno de mis sueños pero no tenía tan claro que ese era mi objetivo. No era muy real.